De Santo Evangelio según San Lucas, en aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, el lugar donde se había criado y como tenía por costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para leer las escrituras, le dieron el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el pasaje que dice El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar a los pobres la buena noticia y la salvación, me ha enviado a anunciar la libertad de los presos y dar vista a los ciegos, a liberar a los supremidos y a proclamar un año en el que el Señor concederá su gracia Cerró luego el libro, lo devolvió al ayudante de la sinagoga y se sentó, todos los presentes lo miraban atentamente y él comenzó a decirles Este pasaje de la escritura se ha cumplido hoy mismo en presencia de ustedes, todos le manifestaban su aprobación y estaban maravillados por las hermosas palabras que había pronunciado y comentaban ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo, sin duda ustedes me aplicarán este refrán, médico cúrate a ti mismo, has puesto aquí en tu propia tierra todo lo que según hemos oído decir, has hecho en Cafarnaún y añadió Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra Les diré más, muchas viudas vivían en Israel en tiempos de Elías, cuando por tres años y seis meses el cielo no dio ni una gota de agua y una gran hambre en todo el país Sin embargo Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una que vivía en Zarepa, en la región de Sidón Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero de ellos fue curado de su lepra, sino nada mal, el sirio Al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y echando mano a Jesús lo arrojaron fuera del pueblo Los llevaron a un barranco en la montaña sobre la que estaban asentados del pueblo con intención de despeñarlo Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se fue Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús Feliz lunes para todos, hoy alabado sea el Señor Acabamos el mes de agosto Y comenzamos, Dios quien nos permite Este nuevo mes, el día de mañana comenzaremos el nuevo mes de septiembre Mes de la palabra del Señor Hoy el evangelio nos habla cuando Jesús entra a la sinagoga Tomamos un pasaje del evangelio de Lucas Allí leemos como Jesús está predicando en su pueblo natal Y que cuando Jesús predica la gente queda asombrada de lo que dice, de como predica Pero al final vemos como el pueblo lo quiere ya Es echar de su pueblo Por echar una fuerte crítica allí mismo Y Jesús nos quiere enseñar una cosa Que Él es el ungido del Padre Y que su misión ha sido evangelizar, liberar, hacer ver, proclamar la gracia de Dios Su plan y su anuncio atraen admiración y a la vez genera duda Ante la proclamación de la buena noticia Aceptación y rechazo Aplausos y abucheos Sin embargo el Señor nos pide abrir paso Y seguir anunciando su reino de vida, gracia y liberación El evangelio de hoy nos invita a meditar en un Jesús Que es el enviado del Padre Y que a través de Él nos ha llegado la salvación a todos A través de su muerte Él es la salvación que nos envía el Padre Por eso queridos hermanos oramos hoy Por nuestra conversión Para que podamos convertirnos En de verdad una sincera conversión Pidámosle a la Virgen Madre y modelo de la conversión Que nos acompañe El mensaje de hoy es este A que podamos abrir paso En medio de este mundo Que a veces nos critica por ser católicos Pero que anunciamos de verdad El mensaje de Dios Pedimos por los médicos Enfermeras, doctores Que dan su vida Para atender a los pacientes enfermos Por los enfermos Por los fieles difuntos Y por todas vuestras intenciones Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que Dios los bendiga Que la Virgen María Los acompañe por los caminos de la vida Amén